El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el triunfo de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados en la mañanera del día de hoy. Con los legisladores anteriores en la Cámara de Diputados se lograron acuerdos con la bancada del PRI, por lo que se prevé que AMLO en esta nueva legislatura busque una alianza. AMLO aseguró que Morena y sus aliados lograron la mayoría siempre en la 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, pero no logra la mayoría calificada. En ese contexto, sugirió que podían aliarse con el Partido Revolucionario Institucional, con el que se alió en la legislatura pasada para lograr reformas. AMLO dijo que si bien en la Cámara de Diputados se necesita el 50% más uno para la aprobación del presupuesto, la mayoría calificada es necesaria para lograr reformas en la Constitución. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.